Tras permanecer hasta 10 horas diarias sin energía eléctrica, finalmente instalaron un nuevo transformador en el municipio Junín del estado Tacha. Quiero compartir con ustedes las imágenes de las maniobras que vienen realizando día y noche el equipo de CorpoLec para poder colocar en funcionamiento en las próximas horas el transformador de alta potencia que bastante lo requerimos y lo necesitamos. El alcalde Jackson Carrillo denunció que a principio del año se quemó este aparato de alta potencia, situación que notificaron a las autoridades en competencia eléctrica y que finalmente fue atendida. No les pido paciencia, los entiendo perfectamente, sin embargo el motivo del presente video es dejar constancia del esfuerzo, del trabajo que están haciendo estos muchachos para solventar la situación que aqueja desde hace muchísimo tiempo al municipio Junín. Carrillo espera que finalmente los habitantes de la jurisdicción cuenten con un servicio eléctrico estable tras vivir meses en la oscuridad producto de los apagones. Radio Asamblea Nacional es noticia.